¿Quién es la? Se me fue el internet, cabrón No me digas eso, no me digas eso ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Para que él pueda conquistar ese gran torneo Yo voy a caer, de hecho, en nuestro lado solamente uno Oye, espérate, pepe, pepe, pepe Espérate, pepe, pepe, espérate que ya ando guapetongo Guapetongo, tengo una reparación de blindaje Me siento guapo, me siento sencillo Cuidado, ¿dónde están los guapos? ¿Quién es guapo? Hoy ya tengo del EQ, Chornown Tengo del EQ de Chornown Hermano, en serio Hoy reinstalo esto para poder practicar mejor para mañana ¿Qué tiene? ¿Hay un tirón, el loco? Te lo juro, tirones, tirones Todo el tiempo ¡Uh! ¿Qué cantidad de tirones? No, no, tranquilo, yo te creo, loco Tranquilo, loco, tranquilo Hoy, hoy estoy arreglando el juego Hoy lo estoy reinstalando completo Pero la sniper siento que uno va bien lento, loco Claro, con la sniper va bien lento Nunca vayas con la sniper en la mano Simplemente... Sí, por eso te digo que va bien lento, ¿verdad? Claro, porque no puedes ir con la mano Simplemente anda con un subfusil Es decir, con el arma principal Es decir, la K-47 Lo que vas a usar... ¿Qué pasa? ¿Te saca del juego? No El... El... El tirón es que... Que se va atrabando el juego Eso, se va atrabando ¿Y qué hace? O sea, ¿eso se arregla o cómo va? Sí, sí, sí Ahora cuando yo lo reinstalo y el juego de nuevo Eso se arregla Pero bueno, es arte Lo reinstalo y seguimos jugando Recuerda que hay que practicar para tu torneo Tranquilo Que tenemos para practicar bastante Tengo un pinche... ¿Eh? Y yo ando... Yo ando con un estafador Chicos Eh... En caso de que estés viendo este video en YouTube Por favor Vayan a seguir a Mago A su canal Dejar el link en la descripción Para que lo vayan a seguir, ¿vale? Y lo siguen apoyando Ahí en su parte de YouTube En top, loco Eh... Arriba Bueno, dame él Es que ando con... Con mi estafador de chornao Y veo que siento paso Lo estoy cago yendo, buscándolo Pero es que es muy... Muy difícil Muerto uno, muerto uno Uy, mira Aparcate a Che, Che, Che A ese mismo Che, Che, Che Oye, la bestia Oye, la bestia Oye, la bestia Oye, eh... Mago, creo que vas a subir Un video de nuestras partidas Nosotros estamos jugando todos los días Uy, pero un manito Jero, dale Aparcado ¡Hija! Toma, amigo Aparcate a uno aquí Cuidado Están, están los GZ Chicos, rápidamente Antes de continuar Por favor Si desean ver la segunda partida Que jugamos Hemos jugado muchas Ven al canal de Ismago, ¿vale? Ya, Cede Esta gente Esta gente me ganó Pandilla Quieran como dos Cede Ya, como dos Me voy, me voy Vámonos, vámonos ¿Por qué está afagado? ¿Por qué está afagado? Ah, yo te iba a decir Que es un gollo ¿Qué se yo? ¿Estará viendo novela? ¿Viendo novela? Pero bueno Lo de rival Es por eliminar Así que todavía Le debe quedar a la gente A ese mago que aparcado Ustedes van a pegar mis frases No tengo nada de loot Pero Me cuadra Me cuadra La zona de obra ¿Curado? Si, es que Es que es tipo Para la forma Espero que te guste Porque cae mucha gente Lo que pasa es que Hasta que no reinicie No puedo No puedo, ¿sabes? Hasta que no lo instale Porque si no se traba mucho Se traba, exactamente Se me traba mucho Pero bueno Vamos a ver De hecho Tengo una ¿Tienes gente todavía? Mirá, quedaba uno De ese squad creo De hecho Tengo Espérate, espérate Ah, es un bot Ah, bueno A la parque Vuesi ¡Vámonos! ¿Es buena? ¿O mala? Claro que es buena Vale Es muy buena Claro que sí ¿Qué es lo que hacía El estafador? Yo ni recuerdo Mano Este Uy, es parte Gente de relación Con la mejora Con 84 meses Sí, sí, sí Tranquilo Tranquilo ¿Tengo nada? Están aquí Están aquí Están aquí Iba a agarrar una motora Pero creo que no es buena idea ¿Está? Aparcado Sí, sí Para llegar aquí Sí Apúrate Si puedes llegar Como sea Si es a pie Como quieras Pero llega Para poder franquear Están un poco lejano Uy, ya lo veo ya A ver si lo franqueo Por aquí Ah, no Está atrás la para escondido Está atrás la para escondido Como te iba diciendo El estafador Tiene dos Dos copias La tirás Y saca dos copias Las copias Están ahora en puentito Así que está buenísimo ¿El qué? No, no sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está ¿Se puede? Sí Y bueno Enfrente estaba Estaba enfrente De la derecha De lo de Rivet El enemigo está estafador ¿El enemigo está ahí? ¡Uy! ¡A la bestia! ¡Oh! Por Dios ¡Qué duro me dio! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Qué clase de aparca... ¡Uy! A ver, curarte A ver, curar más A ver, en España A ver, curar más A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué onda el cabrón, eh? ¿Qué? Me dio durísimo, loco Durísimo ¿Dónde está? Ya lo veo, está aquí Dale por la izquierda Dale por la izquierda Dale por la derecha Ya le quite mucha vida Luchéalo con el ninja Izquierda o derecha Ahí está En los Dalí Abrecao Bien, bien, bien ¿Qué haces? ¡Sentate, pelotudo! ¡Ay, ay, ay! Es tuyo, es tuyo ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Tranquilo Yo respeto el loot No, tranquilo Ahí puedes utilizar lo que tú quieras Que yo no luteo mucho Yo nunca luteo Realmente ¿Cómo que no? No, nunca ¡No, nunca! Las michellas le dan ansiedad Que yo lo luteen O sea, tú agarras Lo que en el Dejo uno y ya Exactamente Yo agarras lo que me hace falta Y yo no luteo más Hasta que sea muy necesario Y encuentras una mira por ahí Me avisa ¡A la madre! Las miras que Y los colores que tienen Esta gente ¿En serio? Bien, bien Uy, como queda gente todavía A la bestia Dios mío Esto se te ha previsto Interesante ¡Jijaa! Sí, chicos Estoy aquí con un mago Que bien, que bien Chicos, recuerden Que estoy en directo Diarios en troco ¿Vale? Todos los días en troco Es que lo ponen bien rápido ¿Verdad? Me imagino Sí Bueno, vamos a ir ¿Para dónde están Esta gente, loco? Que hay tremenda Peleadera por adelante Miren, Marlovin Ese está marrando A todo el mundo Ese no se va a pegar Para acá, ¿verdad? No creo Pero cuidado Igual lo bueno Es que tenemos Está de atrás Me lo he Como decimos Vamos a tumbar el enemigo Vamos a mantener Vamos a mantener la distancia Porque se va a cerrar La zona para acá Mira, Dios mío Aquí abajo Bien, no Es un boss Es un boss Bien, bien Bien, bien Es un boss Es un boss Un boss Vamos a mantener la distancia Mago Aquí ha buscado Una caja roja Mago Aquí ha buscado Una caja roja Ya tengo Eh, ahí no que ha disparado Para acá, creo Ah, está a lo lejos Está a lo lejos Va a moto Va a moto ese A ver si lo veo Le he dado Mira, mira Mi es lediduro Lediduro, lediduro Lediduro ese Viene por aquí, Maguito Ven Covert por aquí Viene por la izquierda A ver si le puedo El de la moto Tiene chaleco roto Así que debe tener 100 de vía solamente Bueno, no Un carro, un carro Un pesado este No, Sere No, me sale Vamos a disparar el carro El carro, el carro El carro, el carro El carro El carro El carro El carro El carro Bien Bien Muerto, muerto Muerto, muerto Bien, bien 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 Nos curamos y esperamos Por el de ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No, se fue la moto Se fue la moto Y lo más seguro Que ocurrense Sere Me falta una caja roja Sere Vamos a velar Sere Sere ¿En serio esto? Yo no sabía Que había una caja roja Que atrás Mira esto A la bestia Dios mío No, si yo pillé Yo pillé No, yo no lo había visto No sabía Yo pensé Que ya habían pillado No, no cogí nada No, que pendio Hay un hombre aquí Con una mena Salchis De salchichas Abracado Me parece que me está disparando A mí, loco No, no Oye, oye Oye, espérate Que aquí hay un men Así que tiene que haber Un men con una mena Así que hay que venir Ahora su salvador Ya lo viste Ya lo viste Vamos a reventarlo Mira cómo salta Mira cómo salta Es un conejo Vamos, mira Vamos a ponerlo en zona ¿Por qué? Vamos a ponerlo en la zona esta Cerca de la caja Y pegado ya ¿Por qué? Porque ellos van a tener Que venir para acá Uyéndole a la zona Vas a ver Mago, no cogí Placas de 200 No sé si tengas Va, va, va Tengo ¿Quieres una? Sí, llame a una por favor Ten cuidado Pues sí Oye, mira, mira Sabía que me voy a franquear A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 46, 46 Ya lo vi, ya lo vi 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 Uy, tengo que quitar La coquita Voy a borrar Eso, ya Voy a borrar Eso, ya Detengo, detengo Detengo, detengo Ya, ya Ya me puro Acá atrás Espera que la zona venga Sin miedo Y le damos a franquear Porque él tiene que venir corriendo Huyendo en la zona Ahí, la izquierda, la izquierda Hay uno atrás Ya, puro atrás Bien Ya viene, ¿no ve? Ya viene Ese menos 10 Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Él no va a salir De ahí De ahí no sale De ahí no sale Déjame ver Arracao Nos fuimos Lo tenemos contra las cuetas Nada que hacer Contra dos francotiradores Y más corriendo a la zona Un campo abierto Es decir, nada que hacer Vamos Coger posición Vamos a coger posición La posición del mejor amigo del hombre Y de la mujer Vamos rápidamente Disparale Disparale Para que no nos recamos miedo El helicóptero está roto Ya, ya, ya Le di, le di Bien, bien, bien Ten cuidado Está atrás Está atrás Vamos, zona Mago Zona Obvídate de eso Zona Maguito Vamos, zona No te quedes parado ¿Qué le pasó a Mago? ¿Qué va a entrar? ¿Qué mierda? Me fue el internet No me digas eso No me digas eso ¡Vamos a morir! ¿Cuánto uno? Tranquilo, tranquilo No, voy a morir, loco No, no, tranquilo Tranquilo No, no, no Si la zona No, para allá adentro La zona Si no se puede estar Hay una vida gente aquí Dios mío Venga, aquí adelante Uy, tengo uno a la derecha también Tengo uno a la derecha también Uy, tengo uno a la frente Espérate, maguito No, maguito No, no, no Te viene otro, eh Atacado Dios mío, Mago Dios mío, loco A la bestia, mano Dios mío, mano Como tengo este Y tengo uno a la derecha también Dios mío Bien Bien, mano Bien, mano ¿Dónde está, mano? ¿Ya entraste a la zona? No, no, zona Dame a coger tú Ah, no, no No, no, no Se puede coger tu placa Aquí no se puede coger placa, Mago Se me cayó el direct Se me cayó todo No, tranquilo ¿Hasta el directo se ha caído en mano? No, no, no El directo se recobró Pero, déjame verlo Ah, la bestia No Ah, sí, sí Se pudo recobrar Que bueno, que bueno Mira, viene a que ha ruchado Me pongo la izquierda Por lo menos Mira, lo voy a hacer Este, ven acá Para hacer este, ruchado Ven acá Ruchado Ven acá, ruchado Arrachado Bien, bien, bien O sea, me maté la zona Sí, sí, no, no Le mató la zona Le mató la zona No, y que te quedaste En una posición Dentro de la zona Está detrás del árbol ese Se está jugando Luz roja Luz vete Mira, mira No tengo el ninja Pero voy a intentar Coger altura en ese techo Están disparando a la derecha Va bien rápido Tu scorer, loco La mía va bien lenta Nada, esa la tiene ganadísima, loco Ganadísima la tiene Sí, sí, sí Voy a coger la altura aquí Rápido Uy, me caí No sé ni botella Que se ha cogido Yo digo que sí puede Sí, sí, sí Lo que tengo que hacer Es subirme para acá arriba Este techo Mira, a ver por aquí A ver si puedo ir por aquí Ya, por aquí encima dejo Ya con la altura Ya, vamos a ganar Me preocupa el de lejos Este, este Rafa, bebé Uy, la fallé ¡Uh! Ven acá, bebé Que tengo una de la izquierda Yo creo que el bot Es el del árbol Una a la izquierda, mano ¿Sí? Sí, sí, sí Estoy colo a la izquierda Es la parte de arriba del techo Lo siento por la parte de disparo Verán a bebé Cosita, mató todo El del indura El indura Uy, le fallé ¡Ah! Oye, me dio durísimo Me dio durísimo ese Tengo que tener cuidado Con el de la izquierda Es más peligroso Que el de la derecha Tengo que eliminar primero El de la izquierda Me preocupa más El de la izquierda Que el de la derecha Me preocupa mucho más El de la izquierda Que el de la derecha Una bien clara, loco Sí, realmente Ya lo veo Voy a ponerle un cebo ahí Ya lo veo, ya lo veo Dame de si puedo pelear ¿Hacemos hacer por bot, güey? ¡Hero Dalín! ¡Hero Dalín! ¡Hero Dalín! ¡Hero Dalín! ¡Hero Dalín! es decir que... no voy a dejar que salga, le voy a hacer el te miro y te espero aquí, vamos sal de la jodis, ok, no, no creo, pero igual se va por el muro, ya le di, lo espero aquí, aquí afuera, aquí no tiene nada que hacer, nada, esto es un pvp de frente donde tengo yo completamente la ventaja, ahí viene, mirale, ya sale de la cueva, hello rally, hello rally, arrancao, bueno, loco, primera partida y Soquita, cuidado, estamos boligrosos, mire, unas 7 kilos humildes, humildes, estuvo buena.